RETEAR AFSION 2 El año que yo lo compre, creo que en cara no existía el Pro, era en 2015, muy pronto tener la Xbox One X. Toma, ya está. Voy a hacer un poco de tontería en este juego, no voy a hacer misiones, no voy a hacer serie. Más bien, voy a hacerlo un poco el tonto para el Resident Evil 2, que ya salió para PC, pero yo no sé que hasta mato. En el año pasado, lo iba a dejar. ¡Toma, ya están! Y la verdad es que estoy muy contento de estar en juego, de jugar. Robo este caballo. Y muy pronto tendré a Xbox One X, una conchola que tenemos. Bueno, el X, la versión este, salió en 2018. Salió en 2018, había tres modelos de Xbox One, el normal de 2013, la S y la X, yo voy a comprar la X porque yo puedo tocar 60 FPS, pero eso depende de los videojuegos también, depende de los videojuegos, depende de algunas compañías. Porque si algunas compañías quieren sacar 30 FPS, no es la culpa de la consola. Uff, alguien me está buscando. 60 FPS, 4K y 1TB, en plan de disco duro 1TB. Ok, 1TB. La Play 4 ya no tengo espacio, solamente tenía 500 GB. Es una pena la verdad, tener solamente 500 GB. Una puta basura la verdad, 500 GB es una mierda. No es nada. Una imagen en sistema de julio. Dejen. No lo voy a decir todas las cosas cuando haré el unboxing del Xbox One X. ¡Joder, tú! ¡Joder! ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder! ¡De puta! ¡Joder, tú! ¡Qué bueno! Por ese estangular también, ¿no? ¡Oh, mierda! ¡No te reconozco! ¡Esta estangular! Y la verdad es que este juego es magnífico en la PlayStation, es aún mejor. Puedes hacer esto en el puro, o sea, y... ¡Oh, man! ¡Hast Shot! Eh, bueno... ¡Hast Shot! ¡La cara! Y la verdad es que este juego se merece a mi canal, se merece. ¡Es de la gente que lo trata! ¡Vamos! 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 ¡No podemos ver los demás! ¡No! Me voy a caer. ¡Vamos! ¡Esto es un minuto! ¡No! ¡No! ¡Para que pase! ¡No me voy a hacer! el mejor que hace cambios es como mi canal youtube también desde 2015 a 2019 actualmente hago cambios si, la verdad es que mi canal nunca será igual que antes, por ejemplo los vídeos no hago igual como 2015 o 2016, era diferente, la verdad es que hijo de tu si te vuelvas a decirle adiós a quien debería ser tan hermoso como tu vayas 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 salido en 2006 y desde ese entonces no salió más bullying quiero que hasta alguien lo ha matado a él nunca han salido otro bullying, solo este el bullying 1, y salió en una época con limitaciones que era la play 2 por eso a mi quiero que que sale bullying 2 ya en 2020 por ahí, con la nueva generación pero que sale bullying 2 si o si antes del gta 6 porque el gta 6, bueno ya no conocemos como es todo lo gta, siempre es el mismo sitio si sería el gta 6, pero en no sé, en España, o en Francia, o en Alemania, o en Rusia bueno diría, bien, bien la historia transcurre en otro país que siempre es lo mismo, siempre en América y bueno, eso tiene que cambiar la historia como hizo el gta Chinatown Walls recuerda que el juego transcurría en en Japón y bueno y bueno eehh eehh y bueno y bueno y me despido y con el juego adiós suscríbete punto de comente comente y ya he hablado de todas las cosas que me estaba a hablar japa adiós el sombrero y bueno adiós y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, ahora! Holy shit Let go of me, god damn you We're going for a walk The hell i need help oh my ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.